Bueno gente, estamos aquí en la nueva serie de Hollow Knight Va, es Hollow Knight, que... No, claro, es Hollow Knight, el caballero Hollow Así que, a ver, hay, hacer partida Aquí, donde estamos jugando Ok, se añadió, ok La madre Bueno, eh Eh, 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 si no sabe En mi canal de Youtube, en el primer capítulo Este ya viene a ser el capítulo número 2 Espero que me guste, eh, ok Que toca ver Consiguimos ya, para poder ubicarnos en el En el laberinto En los pozos Necesito mejorar mi arma La verdad, tengo el mapa Ok, vamos a explorar un poco Mientras, a ver si conseguimos dinero He visto algunos lugares donde puede haber jefe final Eh, 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 ok A ver, vamos a tratar de ubicar al jefe Necesitamos juntar dinero También es otro punto A debatir El tema del dinero Porque no hace falta El dinero También he bloqueado algunos gusanos Que he visto por el camino He recatado algunos gusanos Que se han llevado Ok, aquí no hay nada que hacer Sigamos avanzando Ahí, supongo que habrá que volver Una vez que se haya completado Una gran parte del juego Ok Necesitamos dinero Mucho dinero Estoy pobre Hay muchas cosas que me gustaría tener Que no tengo ahorita Así que vamos a matar Todo lo que se nos trae Yo creo que nos vamos a enfrentar A un jefe Vamos a buscar ahorita Algún jefe por ahí A ver, para el mapa Está burado Ok, vamos a ir enfrentando Contra el jefe Que está al medio del mapa A ver si podemos chingándolo A ver, ¿dónde estamos nosotros? Claro Por acá Ok Ahora Es para abajo Hay que chingarse A todo Lo que se atrae A ver Ok, un poquito más Hay que bajar ¿Se escucha un gusano? De vez vamos a buscar Ese gusano Por el momento Sigamos A ventra Ok Este está mamadísimo Ay, ay Este está mamado Ay, ay, ay Ay Ok, ok Márate Ay, ay, ay Está mamado Está mamado Está mamado Ay, ay, ay Esta madre No le doy Ahí está Ahí está ¿Cuánto me dio? No alcanza todavía Para comprar nada Ok La sala del jefe Está por acá Ah, necesito más poder La verdad Ponete poder No Si te vi lucho Ok, estamos busteadísimos Estamos busteadísimos En poder Acá hay un jefe Se supone que por acá Hay un jefe Acá Es aquí Ay, carajo Ahí está Ahí está Ahí está Falso caballero Ok, ok, ok Un jefe, un jefe Ya, ok Ok, ok Ok, ok Ya fue Ay, ay Qué puto más pega Muérete, muérete, muérete Ah, chingada madre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mierda Es en vano Es en vano Trata de curarse El cabrón No me joda No me joda Ay, su pinche madre Ay, no, 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 no Tengo que curarme Tengo que curarme Me cago en la madre Ya, ahora sí Ahora sí No lo bajamos 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 Vamos Eso es lo mejor que tienes Vamos, gordo Ahí está, ahí está Primera vida Saca, saca, saca Ahí está, ahí está Ahora ya comienza lo más feo Ay, mierda Seguro Debo curar, debo curar Bien, 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 bien Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí su mamá 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 Pache gordo culero Pache gordo culero Pache gordo ya, ya estuvo bueno gordo Ya fue gordo, estate quieto ya, muévete Ahí su mamá Ahí su mamá No se fue a la chingada hemos derrotado al falso caballero emblema de la ciudad y esa mira que hace? y esa mira que hacía? tenía que chingármela ok, acabo de obtener un buen dineral yo creo que antes de morir o perder la vida a los pendejos vamos a hacer un corte y nos vamos a ir de aquí a recuperar la vida este era un jefe no ve? ok, entremos uno dos caballero de los cuatro objetos que hay acá voy a poder comprar ya no se de que me vayan a servir pero todos los objetos sirven de algo siempre ya tenemos todos los objetos que podíamos adquirir guardemos la partida no quiero que se apague la computadora y se pierda todo lo que he logrado a ver veamos que tenemos la cosa de piedra piedra que porta el emblema de la capital de Holusnell tiene una pieza en la parte de atrás que podría introducirse en una ranura ok, tenemos una llave aquí 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 está el gusanito son libre la banca para descansar me hace falta perder mucha vida actualizamos actualizamos el mapa y pegamos las 50 y ahora podemos llamar al al caballito este que guarda la partida a ver a ver el mapa allá arriba ya no hay nada más por acá que hay se abre este pasadizo esta cosa no me gusta esta cosa no me gusta donde mierda estamos ok no, 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 no se arrastra en la oscuridad qué aspecto más desagradable un rostro extraño y vacío y un arma endiablada endiablada algo importante está arrastrada hasta el cadáver del Holusnell pero no preguntaré el qué quizá la razón por la que me has encontrado es que necesitas mi ayuda no digas más amigo mío y te daré un regalo un vil hechizo de mi propia invención perfecto para alguien como tú una vida más qué me dio espíritu vengativo control L también ahora tengo que modificar eso con control R será uy a dónde me mandó o al fin despierta a mí disculpa quizá debería haberte advertido del poder del hechizo te vigilaba mientras dormía pero el sopor me ha vencido ajá ahora el chamán caracoles ahora quedas despertado me preguntaba si me harías un pequeño favor no es un pago de no es un pago por mi regalo por supuesto es sólo por la amistad que nos une no diría que hay mucha amistad pero bueno ya ves una horrible bestia ha hecho del corazón del templo su guarida qué irrespetuoso te agradecería de todo corazón si te adentras en él y le das muerte por mí es una criatura robusta pero con tu nuevo poder no será rival para ti buena suerte con este pequeño favor amigo mío o sea me ha tenido una trampa me ha dado poder para que se viene agarrándome a chingadaso con otra persona control F control R a ver necesito recargar a R el hay ah ahora hay v al bicho al que hay que chingarse a... ay ok... ay su pinche madre ok... hay escarabajos ahora hay los escarabajos... el escarabajo mamado ahora... ahora soy capaz de chingarme a un escarabajo mamado... ayy necesito... necesito cargar vida, necesito recuperarse así ahora... supongo que ya soy capaz de chingarme al escarabajo ese mamado que había antes chica... perdí la manera ay su pinche madre supongo que será por acá pues si... aunque creo que me da curiosidad saber que había ay 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 callacito no baboso ay cabrón ay baboso ay su mamá mamá baboso tirame otro ay su pinche madre baboso qué es esto qué es esto qué es esto atrapa almas ok no sé de qué me sirven una atrapa almas yo quiero ir por arriba yo quiero ir por arriba está mal no puedo volver arriba así que ya lo has hecho has matado a la bestia ay pobre debe de haberte demonizado antes era bastante dócil pero el aire pestilente de la caverna sustituyó esa docile por rabia aun así has hecho lo que debías hacer tienes toda mi gratitud por supuesto ambos sabemos que no lo hubieras hecho sin ese hechizo que te di ajá y mira la puerta está abierta seguro que ansias continuar hasta pronto no pierda la fe sea lo que sea que estés buscando te encontrará ok este chamán de mierda es un fraude este chamán de mierda es un fraude y ahora no sé por dónde deberíamos continuar la aventura no sé por dónde deberíamos ir a continuar la travesía la travesía perdón por irme si te sientes perdido por qué no te das un salto por nuestra tienda de bodas sucias y compras un mapa de esta zona ahora disponible a un precio excelente hay un nuevo mapa vamos a chequear tenemos que pasar por su tienda porque ahí podría haber objetos interesantes no pasa nada buscas más suministro ya has comprado tanto por desgracia por ahora no has dejado su mercadecía que pueda vender sin duda Confi se alegrará aunque me pregunto que planea juta madre me han hecho venerate aquí al pedo y de la mañana no tiene nada que me pueda hacer de utilidad como dicen Edda que hubiera un bando donde puede guardar mi moneda quisiera guardar quere wow ahhh ay 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 pinche loco este es el loco juanito ay 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 ang tal mosca ai ai pinche mosca pinche mosca Pepe mosca Ya, tate quieta, tate quieta, tate quieta Se murió Bueno, matamos a la mosca Algo va a salir de ahí Genial, más moscas de mierdas Y no dan monedas todavía, que lo peor, mosca de mierda, que no dan monedas Joder, que asco No lo voy a llevar ahí, no llego Eh, un loco No, no llego No llego donde loco ese psicópata Uh, uh, y esto, y esto, y esto Y este loco Todo maldito suquete Empuñas tu ajijón como una masa Hmm, ¿cuánto hay que seguir bajando? Uh, ¿quién eres? ¿Entiende? Esta vieja aldea que sueña tan... Que sueño tan extraño Que me ha guiado aquí abajo Si no me hubieras encontrado No creo que hubieras despertado ¿Qué tal con los perros estos? Soy Sly Sly Normalmente llevo una vida tranquila en boca sucia Mira, el aire de estas ruinas no me... No me da bien, así que mejor... Vuelvo a casa Si vuelvo arriba, ven y verme Probablemente sea la cara más amable que puedas encontrar Y te agradeceré apropiadamente tu buena acción ¿Qué volen? ¿Más? Muchos viejeros valientes se han perdido antes de morir y de hambre y de la vieja caerla Pero tu tienes tu aguijón y solo con un mirar te puedo asegurar que sabes empuñarlo Ok Ahí, se utilizó el mapa ¿Qué volen? Más Ah, hola, sabía que volveríamos a ver ¿Qué te parece mi... Acuadorada tiendesita? Ay, perdón Me he acomodado bastante por aquí vendiendo baratijas a viajeros como tú Ok, son baratijas, oye Si estás planeando un viaje tengo varios objetos que pueden mejorar tus posibilidades Uy, 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 si tienes cosas interesantes A ver, esta cosa... No es más que un fragmento de algo Pero bueno, quizás tú puedas sacarle algo de partido Ya sabes, esa orbe de aspecto espantoso Llave simple, ya una llave sencilla puede usarla de muchas cerraduras Lo que es útil si te adentras en lugares donde no deberías Deja mucho geo detrás cuando avanzas aproximadamente por las cavernas Esta amuleta hace que todo el dinero suelto... Ok, este me interesa, me interesa, me interesa ¿Qué es esto? Una luz que te guíe tu camino o un amigo que permese a tu lado ¿Por qué no ambas? Llévate a este brillante pequeñín como tu compañero Y te iluminará hasta los confines más oscuros Me han encontrado esto debajo del mostrador De alguna criatura debe haberlo puesto ahí Mientras yo estaba apartado, atrapado en las riendas Supongo que podrías comprarlo No le eches de menos tu agrio Uff, que asco Ok, lo que me interesa es esta mierda de aquí Eso sí me interesa porque va a ser que el dinero venga hacia mí Esta llave puede ser interesante la verdad Pero por el momento vamos a comprar esto No sé de qué sirva o algo Ok El siguiente objeto que hay que comprar sería la llave Esta llave es útil O eso quiero creer Así que hay que juntar esos 900 Hay que juntar esos 950 de dinero De dinero De dinero